Todavía no vemos la presentación. Ah, ok. Vamos a ver. Me avisan cuando se vea. Creo que ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Les dejo estos cuadros porque yo siempre me los leía. O sea, tipo, terminé de estudiar y me leí estos cuadros. ¿Por qué? Porque, literal, dicen cosas muy importantes. Tal vez no te lo digan todo porque es imposible. Pero como consejo. Mira, no me dio tiempo de estudiar tal tema. Agarro el cápsum o agarro el Burman y me leo estos cuadros. Yo siempre se los voy a poner al final. Literal, está todo lo que yo dije. Metacolina, caracol, etanécorpio, lapilocarpina. Están todos los no covalentes. Están fisiostigmina, neostigmina. Están todos acá. Hay hasta además gases de guerra. Te dicen cómo se usa, qué se usa. Y acá hasta les coloqué, que sería el Combo Pen. Sería la pralidoxima, la atropina y la benzodiazepina. O sea, esos cuadros dicen todo. Si en algún momento, en toda la materia, no les da tiempo de leerse un tema, léense esos cuadros. Uno se los lee en menos de media hora. Son cuadros pequeños. Estos son los del Goodman y estos son los del cápsula. Ahora vamos con los anticolinérgicos. Sigo de largo. Estos no son tan largos. Pero bueno, sigo, ¿verdad? Bueno, yo tenía una pregunta. En el quiz que estabas hablando del receptor M1, que te lo pusieron malo, ¿por qué malo? Porque, ya, te lo voy a explicar con esta imagen rápida. Igual te lo voy a explicar aquí, pero ya por aquí hay una imagen. Ve aquí. ¿Ves esta imagen? Ajá. Mira la célula parietal, que tiene un receptor M3, y la pirensepina. Actúa, es aquí. Antagonista del receptor M1 de la célula enterocromafín. Ella no actúa en la célula parietal. Yo lo puse que actuaba en la célula parietal. O sea, cuando yo, o sea, el nervio vago estimula el receptor M1 en la célula enterocromafín, y hace que se libere histamina, y eso es lo que me estimula la célula parietal. Ok. No, yo pensé que era que te preguntaran otra cosa. No, no, claro. Lo que yo puse, pirensepina, como antagonista de célula, como antagonista de célula parietal. Y no, está mal. Es más, aquí sería, la histamina, aquí actúa, es la ranitidina. Es un inhibidor, un antagonista H2. Y acá, la bomba de protones, actúa la omeprazol. Pero la pirensepina actúa a nivel, está como una célula enterocromafín, actúa a nivel nervioso. O sea, uno pone, ¿dónde se encuentra la M1? A nivel del gangue, a nivel nervioso. No a nivel de la célula parietal. Ahí fue donde yo me equivoqué. Ajá, pero yo leí, porque el doctor dijo que el M1 también se encuentra en las células epiteliales intestinales, porque favorece la secreción de agua y electrolitos. Ok. Pero tú me lo estás diciendo, mira, aquí está. Agua y electrolitos, no secreción ácida. Ok. Ok, ok. Ahora sí. Y su indicación de, mira acá, la M1 está acá. Mira que el M1 está aquí, en la célula epitelial superficial. Pero la liberación de secreción de ácidos acá, en la célula, el M1 está en la célula del sistema nervioso entero. Ok. Y otra cosa que quería preguntar era que el doctor en la célula se puso bastante las dosis de los medicamentos y las indicaciones terapéuticas, que si son estereoselectivos y todo eso. Eso hay que aprendérselo. Las dosis, no. Y la estereoselectividad, no. Ok. A Pablo le gusta bastante estructura química. Con saber que es terciario y cuaternario, y es nada más para ver si penetra o no penetra el sistema nervioso central. Ok. Y lo que dijiste de los esfínteres, en la clase el doctor dijo que se producía por un mecanismo de cotransmisión, pero yo en verdad no entendí muy bien eso. No sé si eso lo pregunté. No sé si lo pregunté, a nosotros no nos lo preguntó, pero yo lo tenía como lo puse ahí. M3 contra y M2 relaja. Pero el libro te dice M3 que es de los dos. Y yo, bueno, miren, no entiendo. Esa parte de ahí me quedé en el aire. Espero que no se lo pregunté. Pero tendría lógica que fuera M3 y M2, ¿no? Porque si M3 activa la proteína GQ y M2 la... Causaría contracción y M2. Ajá, exacto. Tiene sentido. Pero yo no lo leí. O sea, se los digo porque él lo dijo de boca, ¿no? Y vean, a ustedes les digo otra cosa. Sí, a nosotros nos dijo que era por cotransmisión y tenía algo que ver como que al mismo tiempo se liberaba tanto acetilcolina como óxido nítrico y eso tenía una relación ahí, no sé, tampoco lo explico muy bien. Eso, imagínate. Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido. Tengan en cuenta la cotransmisión y lo de M3 y M2. Ok. En el caso de alguna pregunta. Ok. Vamos con los anticolinérgicos que se llaman colinolíticos o también se les dice antimuscarímicos porque en realidad son antimuscarímicos. Entonces, el primero que vamos a ver, hemicolino, porque es un inhibidor de la síntesis, no vamos a parar. El segundo sería el besamicol. ¿Por qué? Porque simplemente disminuye la entrada de la acetilcolina en la vesícula. Y aquí les voy a explicar rápidamente la acción de la toxina botulínica y la toxina tetánica. Cuando se ingresa, cuando la toxina botulínica se une a la neurona, se libera la cadena ligera y dependiendo del tipo de toxina, si es ABCDFG, va a tener, va a clivar cualquiera de las proteínas del complejo SNAP. Si es la A y la E, lo que hace es cortar al SNAP 25. Si es la toxina botulínica C, corta la sintaxina. Y si es la toxina botulínica BDF, corta a la sinactobrevina. Simplemente, ¿qué es lo que no se da? La liberación de acetilcolina. Y si no se da la liberación de acetilcolina, ¿qué provoca? Una parálisis flácida. Ok. Eso está bien porque simplemente, entre comillas, lo que causaría es que como no se está uniendo la acetilcolina a la unión neuromuscular, no hay contracción. O sea, es una parálisis flácida. Ahora, vean que aquí se encuentra la toxina del tétano. El tétanos, todos sabemos que no causa una parálisis flácida. Pero me está diciendo que tiene casi la misma función que la toxina botulínica. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre es porque el tétanos no actúa sobre la neurona motora directa de la unión neuromuscular. Si no actúa a nivel de la célula de Ranshaw, que es la célula inhibidora. Entonces, si yo disminuyo la liberación de acetilcolina, pero de la célula inhibidora, lo que hace es que se sobreactiva, que se hiperestimula la unión neuromuscular. Por eso, la toxina tetánica me causa una parálisis espástica. En cambio, la toxina botulínica, como la acción, si es en las proteínas SNR de la unión neuromuscular, ahí sí produce una parálisis flácida. Entonces, vean que las dos actúan en el mismo lugar del complejo SNR, pero no en la misma neurona. Y por eso es que una generan, una tiene aplicación terapéutica y la otra no. Existen otras toxinas, el del pez globo, la de la vida negra, no las voy a explicar ahorita. Usos clínicos de la toxina botulínica, sabemos que hay muchos, en todo lo que me genera un aumento de la contracción, y yo lo que quiero es más bien relajar el músculo. El que más conocemos, bueno, tratamiento de las líneas de expresión. Pero también hasta se usa en hipersecreción de las glándulas sudoríparas. Una persona que tiene hiperhidrosis, uno de los tratamientos es inyectar la toxina botulínica en las axilas. Es por eso mismo, porque disminuye la liberación de acetilcolínica. Y ahora sí vamos con los antagonistas colinéricos, que vamos a tener los antimuscarínicos, porque actúan en el receptor muscarínicos, y si fuesen anticolinéricos del receptor miculitínico, son los bloqueantes neuromusculares, pero ahí no los vamos a meter porque no es esta clase. Aquí se los pongo, por si quieren leerse cuáles son, pero esos no son los de este tema. Entonces, voy a tener antagonistas muscarínicos. Alcaloides naturales, atropina, escopolamina, burundanga, o alcaloides sintéticos. Que pueden ser terciario o cuaternario. Terciario, penetra. Cuaternario, no penetra el sistema nervioso central. Lo que les digo aquí. Terciario, se absorbe mejor, atraviesa barrera. Cuaternario, no se absorbe bien, no atraviesa barrera. Ahora, ¿cuáles son las estructuras terciarias? Atropina, escopolamina. De los importantes, pirensepina, benzotropina, omatropina, tropicamina. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones de estos ahorita. Los que no penetran. Escopolamina, itatropio, trosco, butilescopolamina. Aquí hay fármacos que conocemos. Y bueno, vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, aquí yo tengo la butilescopolamina, que va a ser el butilbromuro de yosina. Eso es bucapina. Ella tiene estructura cuaternaria, no penetra el sistema nervioso central. El hiperatropio, que se usa como broncodilatador, él no atraviesa el sistema nervioso central. Pero la tropina, la escopolamina, atropina, si va a tener entonces efectos adversos en el sistema nervioso central. La tropicamina, que se usa como midiático, también va a tener efectos en el sistema nervioso central. Si llega a penetrar, va a tener efectos secundarios. Y la escopolamina, bueno, más bien se usa como droga de uso que la vulgan. Y es por eso mismo, porque atraviesa la barrera metoencefálica y llega al sistema nervioso central. También lo podemos dividir en selectivos y no selectivos. Selectivos vamos a tener pirensepina y telencepina, que son ese receptor M1 que estábamos hablando ahorita, Bárbara y yo, en la secreción de ácido gástrico. Este tripitamina, ellos lo dieron, sale en el libro, pero no voy a hablar sobre él, que es un selectivo M2. Pero bueno, si les piden un selectivo M2, aquí está la tripitamina. Y el selectivo M3 sería darifenacina, soliferacina, oxibutina. Entonces, ¿cuál quiero que se aprendan? Selectivos pirensepina y telencepina, M1, si les piden un antagonista M1. Y darifenacina, soliferacina, oxibutina, se aprenden uno. Porque todos tienen la misma indicación, son fármacos que tienen igual aplicación. Se aprenden uno como antagonista M3. Y los no selectivos, el resto, tropina, escopolamina, metropina, dicicloverina, todos los demás, el hiperatropio, broncodilatador, la bucapina, todos son no selectivos. Y aquí se da, y por esto que se da la selectividad, se los explico rapidito. Vean que siempre es más que todo M1, M2, M3. Y aquí en los antagonistas, más que todo, lo importante son M1, M2, M3, más nada. Y vean lo mismo, se los repito. Carlos, porque no leí yo. Pero localización del M1 es en nervios. En la localización del M1 no es en la célula parietaria. Pero bueno. ¿Cuáles tengo de antagonistas M1? Como les dije, pírense, pírense. De antagonistas M2, no me importa mucho. Antagonistas M3, darifenacina, solifenacina, se aprenden uno. ¿Por qué es esa selectividad? Simplemente por la constante de disociación. Es inversamente proporcional. Es decir, un numerito bajito de constante de disociación, quiere decir que tiene mucha afinidad por eso. Atropina, vean, como tiene un número bajito, él es muy afín, y es muy, bueno, es muy afín, y es selectivo por igual por todos. Pero vean la pírense, pina. ¿Cuál es el número más bajito? El 25, en comparación con estos dos. Por ende, es selectivo M1. Y la darifenacina, ¿cuál es el número más bajito? El M3. Entonces, como es inversamente proporcional, baja constante de disociación, dura más tiempo, entonces es más afín. Entonces significa que es selectivo M3. Atropina, como también se le puede decir iosinamida, o escopolamina, iosina. La afinidad de la atropina es mucho más que la acetilcolina. Por eso hasta los desplaza. Por eso hablamos allá en el experimento de Dale. La atropina anula por completo el efecto de la acetilcolina. Y la atropina tiene actividad intrínseca a cero. Recuérdense que algo que no tiene actividad intrínseca, no quiere decir que hace lo contrario. Pero simplemente anula el efecto sobre el receptor. Por eso tiene una actividad intrínseca de cero. Tiene buena absorción. Y vean, atropina, por eso se lo pongo en rojo. Más efectos cardiovasculares y menos efectos del sistema nervioso central. Por el contrario, la escopolamina tiene una excelente absorción cutánea. Existen parches transdérmicos y como penetra el sistema nervioso central, estos parches transdérmicos se usan como antisinetóxicos. Es decir, para prevenir náuseas y bómitos. Hay gente que va a viajar o hay gente tanto en barco como en carro. Entonces, como antisinetóxicos existe un parche transdérmico para prevenir que ocurra el mareo y el bómito. Prevenir, vean lo que les digo, prevenir. Después que tiene la náusea y el bómito ya no sirve. Ahí tendríamos que usar otro tipo de antináuseas. Pero por eso es antisinetóxicos, lo previene. Pero también como penetra el sistema nervioso central, tiene efectos sedantes. Por eso fue usado como droga de uso. Y tiene dos efectos, que quiero que se los aprendan, que por eso provoca amnesia antrógrada e inhibición de la voluntad. Es decir, haces lo que te digan y se te olvida lo que pasa en ese momento después de la ingestión de la escopolamina. Y es porque como tiene acción en el hipocampo, provoca amnesia antrógrada. Y como tiene acción en la amígdala, tiene inhibición de la voluntad. Esos son los dos efectos, como uso de droga y como uso de droga. Y como les digo, tiene mayor efecto sobre el sistema nervioso central. Entonces, cuando hablemos de atropina, sus efectos son más cardiovasculares. Tienen en los dos. Si yo los uso los dos, a dosis muy altas me van a hacer la misma. Pero la escopolamina tiene mayor acción sistema nervioso central y la atropina tiene más acción cardiovascular. Esto no se los voy a repetir porque es lo mismo. Si son aminas terciarias, se absorben bien y penetran sistema nervioso. El que penetra mejor es la escopolamina. Y tienen una eliminación bifásica, fase rápida y lenta. Y tiene 50% de excreción urinaria. Entonces, cuando es un 50% de excreción urinaria, es como que 50% urinaria y 50% por metabolismo. Entonces, no importa. Acá les pongo esto porque la atropina tiene jerarquía de efectos. O sea, los efectos van ocurriendo poco a poco. Y esto lo que me importa es para la sintomatología de una persona que se intoxica por atropina. Sus primeras, sus primeros efectos van a ser a nivel de secreción. Después pasamos a los efectos, vamos a decirlo así, cardiovasculares, ojos y excreción de vísceras. Veanlo así. Primero la saliva, secreciones de saliva y bronquio. Después viene cardiovascular, es decir, músculo liso y cardíaco. Después viene ojo, midriase, visión borrosa. Y después inhibición, tanto de emisión como de movimientos gastrointestinales. Acuérdense que aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos en antagonistas. Ahora vamos a tener efectos contrarios a los del parasimpacto. Y por último lo que haría sería un bloqueo ganglional. Recuerden que si yo estoy usando un antagonista, pero lo uso a muy altas dosis, tengo también como último, puedo bloquear también los ganglions. Puedo generar un bloqueo ganglional también. Pero tiene que ser a muy altas dosis. Entonces, efectos M1. Recordemos que había fármacos selectivos M1, la pirensepina. Y el efecto M1 va a ser disminuir la secreción de pepsina y ácido. Entonces, uno de los efectos de la atropina, pero cuando yo les hable ahorita de efectos de atropina, también se imagina que si hay un fármaco que actúa por medio de M1 selectivo, va a ser lo mismo. O sea, los antagonistas mucarínicos tienen toda la misma función. Lo único que va a cambiar es que uno tiene selectividad por algún receptor. Entonces, se usa más que todo por esa selectividad. Pero los efectos de la atropina, por eso se los explico primero. Todos como efectos de atropina, pero todo lo extrapolan al fármaco. La pirensepina igualita, disminuye secreción de pepsina y ácido. Si es por efecto M2, va a producir lo contrario. Si el agonista mucarínico producía bradicardia y disminución del inotropin, esta la producimos en taquicardia. La atropina la producimos en taquicardia. M3 es siempre por el que se van a realizar las mayores acciones de los polinérgicos. Disminuye salivación, disminuye secreciones, broncodilata, disminuye secreciones pulmonares, gastrointestinales, tractos genituritarios. Entonces son las acciones contrarias al sistema parasimpático normal. Entonces vamos una por una por las acciones. Sus acciones cardiovasculares. Vean acá, aquí tengo frecuencia cardíaca contra dosis de atropina. Si yo aplico dosis bajas de atropina, genera una bradicardia transitora. Pero si aplico dosis altas, si genero su efecto normal de taquicardia. Veanlo acá. A dosis bajas, una bradicardia transitoria y después tengo mi taquicardia, mi efecto de atropina. ¿Por qué ocurre eso? Es por un bloqueo del receptor M1 presináptico. O sea, si yo tengo mi receptor M1 presináptico, que en este caso es un receptor modulador, normalmente lo que va a hacer es disminuir la liberación. Pero si yo lo bloqueo, más bien aumenta la liberación. O sea, yo estoy bloqueando al K-Neil. Por eso, a bajas dosis, este receptor es más sensible, un poquito más sensible. Pero si yo pongo las dosis normales, ahí sí tengo mi efecto por M2, porque estamos hablando de cobración. Como bloqueo el receptor M2, voy a tener bradicardia. Perdón, al contrario. Bloqueo, aumento. Taquicardia aumenta el automatismo. Sí, esto, por ejemplo, creo que es un experimento que da él. Yo tengo un paciente que le aplico dosis de atropina. Y el efecto, a los 28 segundos, empieza a disminuir la frecuencia cardíaca. Es un ejemplo. Después, el inicio del efecto de la atropina se da más o menos al minuto. Y ahí empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. El efecto pico es a los dos minutos. Y a las dos horas es que termina su efecto. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les dijo José, todo esto va a depender del tono vagal. Y si es una persona que tiene un tono vagal muy acentuado, y yo le aplico una dosis muy baja, o sea, que no corresponde con su peso, y tiene un tono vagal muy fuerte, yo lo que le genero más bien, entonces estoy aplicando la atropina para aumentarle la frecuencia cardíaca, pero si la dosis no es adecuada y tiene un tono vagal muy acentuado, lo que genero más bien es una bradicardia y el paciente se me muere. Simplemente por una mala dosis. Entonces, tiene que ser una dosis adecuada, eso es lo importante de esto, tiene que ser una dosis adecuada al peso para que me genere mi efecto taquicardizante. ¿Por qué tiene primero una bradicardia transitoria o un aumento de la liberación de cetílpoli? Una pregunta. ¿Ok? En el seminario hay una pregunta que dice, investigué la dosis adecuada necesaria para lograr el bloqueo vagal en un 100% a nivel cardíaco en una persona de 80 kilogramos. ¿Cómo haríamos ese cálculo? Esa sí, esa es una pregunta del seminario. Honestamente, yo la busqué en ese momento y no la encontré. Y no nos la dijeron en el seminario. Yo ahorita, si quieres, puedo buscarla de nuevo, vamos a decir, la encuentro. Pero, o sea, no. La dosis a mí no me la dijeron. Ok, ok, gracias. Ojalá se la vea. Los aspectos a nivel del ojo van a ser los contrarios. Si allá yo lo usaba como tratamiento del aumento de la presión intracular del glaucoma, porque me causaba miosis y favorecía el drenaje, aquí va a ser lo contrario. Aquí más bien me va a generar midriasis. Y si me genera midriasis, ¿qué me va a provocar aumento de la presión intracular? Por esta razón, aquí más bien está contraindicado en el glaucoma. Los antagonistas muscarínicos están contraindicados en el glaucoma. Aquí se usan más bien como midriáticos. Simplemente, vean acá, como en el momento que yo aumento el diámetro popular, disminuye también la acomodación del ojo. Por eso estas personas van a tener visión borrosa. Ciclopeña es porque pierdo esa acomodación, pierdo esas contracciones para acomodar el cricalino. Entonces, pierdo la acomodación y aumento el diámetro pupilar a medida que aumento la dosis de atropina y duran bastante tiempo, porque tardan en disminuir la cantidad de fármacos en la región ocular. Esto se da por una acción M3, y los más usados son ciclopentolato y tropicamida. Tropicamida acá está, y a veces se une con agonistas alfadrenéricos, que también generan midriasis. Entonces, acá tenemos las acciones en la tropicamida a nivel del ojo. Midriasis y visión borrosa por pérdida de la acomodación. Sistema respiratorio va a producir lo contrario. Si la cetircolina produce broncoconstricción, su antagonismo va a producir broncohidratación, igualmente por, M3. Los más utilizados son los Sama y los Lama, los que ya vieron clases con Catoni, les repito, ya saben de qué les estoy hablando. Bromurodipratropia y tiotropia. Más que todo en el tratamiento del EPOC. El sistema nervioso central, como lo hablamos allá, bueno, más que todo son efectos, pero cuando vayamos a ver la intoxicación por la tropina. Nerviosismo, irritabilidad, desorientación, alucinaciones, y a dosis elevadas, depresión central, coma. O el paciente puede quedar en coma por unas dosis muy altas. A nivel del tetracto gastrointestinal, se usa como antiespasmódico. ¿Por qué? Porque si el sistema parasimpático aumenta las contracciones o el peristaltismo, su antagonismo más bien los disminuye. Tengo el butilbromuro de giosina, el bromuro de giosina, que es la buscapina, o el bromuro de pinavigerio. Y aquí lo que se... Y también los puedo usar como disminuir, para disminuir la secreción gástrica. Pero en este caso tiene que ser un selectivo M1. Porque si yo uso el butilbromuro de giosina, que no es selectivo, aquí simplemente voy a disminuir la acción en todos los receptores. Y aquí va a predominar, son los receptores M3 en el músculo liso. Por eso se usan como antiespasmódico. Pero, si es selectivo M1 como la pirenzepina, lo que me va a disminuir, y a esto lo hablamos, acá el receptor M1, acá, a nivel de la neurona, a nivel nervioso, a nivel preganglionar, a nivel ganglionar lo que me va a producir es una disminución de la liberación de histamina en la célula parietal. Por lo cual, no se produce ácido clorhídrico, o disminuye la secreción de ácido clorhídrico. La pirenzepina no se usa hoy en día, la verdad. No sé ni por qué la preguntan. Obviamente ya existen los inhibidores de bomba. Nadie usa una pirenzepina hoy en día. O en tal caso, usan una ranitidina. O sea, esto sería certera línea de tratamiento. Pero bueno. Con respecto al sistema urinario, lo mismo, al contrario. Yo voy a usar, más bien acá, cuando yo tenga una hipermotilidad del sistema urinario, la vejiga hiperreactiva. O si tengo disuria en infección del tracto urinario, o dolores de licasio ureteral. Porque yo lo que voy a hacer es disminuir toda la motilidad del sistema geniturinario. Y los fármacos van a ser oxibutinina, trospio, darifenacina y tolterodina. Darifenacina, trospio y tolterodina son, son, existe glitoproteína P que los disminuye su concentración en el sistema nervioso central. Es decir, ni siquiera penetra. No atoizan con facilidad. Pero la oxibutinina, sí. Además de que es neutro, y todo lo que sea neutro pasa más rápido, y es lipofílico. Por eso la que más va a tener, la que más va a tener efectos adversos va a ser la oxibutinina. Por eso no se usa tanto. En cambio, trospio, darifenacina y tolterodina, como van a ser expulsados por la glicoproteína P que se encuentra en la barrera hematoencefálica, son los que se usan más que todo cuando tengo hipermotilidad de la vejiga o vejiga hiperreactiva. Otros efectos, existe también, recordemos, si yo tengo una persona que tiene mucha salivación, puede usar un fármaco antimuscarínico o anticolinérgico. Por eso yo no voy a usar una atropina. Si yo uso una atropina, nada más para disminuirle la secreción salival y todos los efectos adversos. Pero bueno, existe el glicopirrolato que como anticialagogo es el mejor porque tiene cierta selectividad por las glándulas salivarias. Entonces, bueno, el glicopirrolato es el que más se usa como anticialagogo. Y vean lo que les digo aquí, atropina, vean cómo tiene mayor estimulación de la frecuencia cardíaca, en cambio, el escopolamina no y tiene mayor acción el sistema nervioso central de la escopolamina. ¿Cuáles son los usos de la atropina como tal? Ya les mencioné los usos de los otros, de todo lo que tiene selectividad o cierta afinidad por un tejido. Pero los usos de la atropina como tal, como sea un bloqueo irreversible, entonces, yo lo voy a usar cuando tengo bradyarritmias, ¿por qué? porque tiene más efectos cardíacos, en bloqueos, en bloqueo parasimpático, que es el síndrome de Stoke-Adams, y para paros cardiorrespiratorios, que aumenta la frecuencia cardíaca. Y como les mencioné, yo lo uso junto a la neostigmina para revertir los bloqueantes neurovusculares, no despolarizar. Y claro, también lo uso junto a la paralidoximo, ¿para qué? Para la intoxicación de órganos fosforados. Entonces, son unas aplicaciones muy puntuales. La atropina no es tan usada hoy en día. Hay otros estimulantes del, yo puedo usar más una dopamina, perdón, una dobutamina, para estimular la frecuencia cardíaca, no tanto una atropina. Por lo mismo, por los efectos adversos. Sus usos son muy puntuales, reversión de los bloqueantes junto a la neostigmina e intoxicación de órganos fosforados. Y bueno, su efecto es tanto central como periférico por su estructura terciaria. Esto es un resumen de lo que les dije, de todos los usos. Tropicamidiciclopentolato, midriático y ciclopérico, dicicloverina, bucapina, bromuripadetropio, pinavierio, antiespasmódicos. Se pueden usar tanto como antiespasmódico o en síndrome intestino irritable y de acá los importantes son zama y lama, bromuripadetropio, teotropio, disminuye las secreciones pulmonares, epidencepina, telesepina, disminuye las secreciones gástricas, oxibutina, trospio, darifenacina, tolterodina, oxibutina no santo porque es terciario en la vejiga hiperreactiva. Entonces esos son los usos que se los marco en rojo. Lo mismo y es un resumen de todos los usos que yo les puedo dar a los antimuscarinicos. Lo pueden hacer como a modo de de a modo de estudio. Dicen vejiga hiperreactiva entonces lo hacen como para practicar qué fármaco uso tal en ulcera péptica qué fármaco uso tal como antiespasmódico qué fármaco uso tal lo pueden hacer de esa forma. Y la intoxicación mucarínica sería lo último es decir cuando yo tengo la atropina en en dosis muy altas hay una hay una neumotécnica rojo como un tomate seco como una pasa ciego como una tapia caliente como una flama loco como una cava y parálisis generalizada de órganos innervados por el sistema nervioso periférico y es porque se va dando recuerdan cuando les dije porque se da como se va dando paso a paso porque la atropina tiene efectos que se van dando como en escalera entonces lo primero que va a pasar sequedad de la boca inhibición de la subordinación como les dije glándulas disminución cardíaca leve después si viene sequedad definitiva de boca y aquí si viene ah perdón disminución cardíaca leve vean por el por el ese esa bradicardia transitoria después viene aquí se empieza a aumentar la la frecuencia cardíaca dilatación leve de pupila aquí ya tengo la taquicardia marcada palpitaciones la sequedad es pronunciada las pupilas ya las tengo dilatadas ya no veo porque perdí la acomodación visión borrosa después que vendría dificultad para hablar tragar agitación dolor de cabeza piel seca y caliente dificultad de la micción de último ya viene lo que es micción y peristaltismo está disminuido y ya por último los efectos a nivel del sistema nervioso central alucinaciones inquietud excitación delirio y coma entonces vean como va ocurriendo paso a paso por como les dije por el tono atropínico que les mencioné cuando empezamos esto y aquí lo dividimos tanto bloqueo periférico y central que es bloqueo periférico boca ojo bronquios corazón ilio el central son los cambios bueno ya cuando vemos con alteraciones de la taxia la taxia es importante es una de las primeras cosas que ocurre a lo mejor un cambio un humor no se nota pero una taxia sí después viene déficit de atención alteraciones de la memoria y por último desorientación alucinaciones coma ¿cuál es el tratamiento? recordemos cuando vimos allá arriba uso es la fisiostigmina ¿por qué? porque me bloquea me revierte tanto el periférico como el central que me importa es el central si yo tengo una persona en coma ahora si yo le pongo una neostigmina afino me revierte la secreción de la boca me revierte la acomodación me revierte la taquicardio pero hay lo otro entonces por eso yo aplico la fisiostigmina porque tiene estructura terciaria y aquí lo mismo que yo les agrego los cuadros de todos los fármacos porque si no da tiempo uno se lee esto rapidito con sus usos terapéuticos y algo de fármaco cinético o algún algo puntual del fármaco que es importante aquí están todos y bueno eso sería todo ya disculpen lo largo pero estos son dos clases ellos están separados no sé si hay alguna pregunta sobre esto esta parte es más fácil los antimuscarinicos son más fáciles ¿cómo hacemos para aprendernos todos esos fármacos o más o menos me preguntan porque obviamente todos lo van a hacer son infinitos y sorprende un fármaco así exactamente cuando están así como les dije aquí cuando están así todos juntos por ejemplo acá oxibutilina trospio darifenasina soliferasina tolterodina pesoterodina bueno vean que tienen nombres parecidos entonces bueno a nivel de de del examen selección simple se los pueden aprender así como por grupo ok oxibutilina trospio bueno trospio se confunde con teotropio entonces pendiente porque trospio con ese es el de vejiga hiperreactiva pero teotropio es el de poca pero cuando en el quiz en el del lunes lo que les mandan es a copiar uno ellos no son ratas no te exigen uno exactamente sino te dicen un agonista colineria un agonista M1 entonces bueno como les dije se aprenden uno se aprenden pirexepina darifenasina y hiperatropio listo uno a cada uno chévere bueno siempre tengan en cuenta atropina y acetilcolina y muscarina y nicotina es como resuelven ahí rapidito porque bueno atropina es un agonista de todos pero entonces si se saben uno solo de perdón de antagonista o bueno vamos a verlo con los agonistas el acetilcolina sirve como agonista nicotinico y muscarinico y entonces él les va a decir no me lo repitan pero bueno ya con acetilcolina resuelven uno se aprenden otro agonista o un antagonista se aprenden otro antagonista atropina y acopolamina ellos no tienen selectividad entonces sirve para cualquiera m1 m2 m3 eso no importa y se aprenden uno uno como de m1 y listo pero a mí me gustan estos cuadros porque te tienen el uso terapéutico que es lo que más que es lo que más importa en este examen ya vieron que farmacocinética no importa mucho terciario y la eliminación para nada el seminario el quiz es muy fisiología y ahí van a ver el quiz yo le voy a pasar también la foto es un cuadro con m3 que hace y dónde yo le voy a pasar